Nos acompaña Federico Marchori, jugador de Dortmund, que ganó su segundo partido consecutivo en este torneo de preparación. ¿Cómo andas? ¿Buen día? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Por suerte, sí, se dio la victoria nuevamente. Segundo partido consecutivo que ganan. Arrancó con todo el 2022 por ustedes. Sí, venimos trabajando bien entre semanas, los jueves, días de entrenamiento. Y bueno, por suerte se dio nuevamente el triunfo. Y a seguir por el mismo camino. ¿También en el verano les había ido bien? Sí, en el verano también. Tuvimos la Copa de Verano que pudimos ganar, la Copa de Oro, los sábados. Y bueno, venimos por el buen camino. La verdad que hay un buen plantel humano y de jugadores. Y bueno, esperemos seguir por el mismo camino. ¿Se están preparando para el arranque de la liga? Sí, estamos preparándonos lo mejor posible. Tuvimos unas bajas ahí, pero bueno, los jugadores que vinieron supieron cumplir. Y bueno, venimos por el buen camino. ¿Cómo está el plantel con esas altas y con esas bajas? Está bien. No se ha notado mucho la diferencia de la gran baja que tuvimos de Emiliano Fernández, que es tremendo jugador. Pero bueno, los compañeros que vienen en su lugar saben a dónde están viniendo a jugar y bueno, a seguir por el camino. ¿Qué objetivo tienen para el año? Y salir campeones, seguir por el mismo camino. Humildad, con tranquilidad y bueno, tratar de ganar la liga, que es lo que queremos, y ascender a otra serie. Felicitaciones por la victoria y suerte por lo que... Bueno, muchísimas gracias y como siempre a la orden. Vamos arriba.